Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Saludos. Ya lo escucharon, sí. Este programa está dedicado a Diego Pablo Simeone, el que todo el mundo grita y apoya en el estadio, el Cholo, símbolo y líder, y casi también podríamos decir el escudo del Atlético de Madrid en el siglo XXI. Bueno, yo no sé si todos estos adjetivos que rodean al Cholo Simeone son exactos y si Álvaro Romeo, mi colega periodista deportivo, experto en fútbol internacional, quien sigue paso a paso a los entrenadores, a los jefes de los banquillos, pues está de acuerdo. ¿Qué tal? Hola, Álvaro, ¿cómo vas? Hola, Luis Fernando. Un placer estar aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Saludos a ti, a toda la gente que nos escucha, que son muchos, y coincido en que Simeone, mira, tú lo has definido como escudo y me ha gustado la palabra porque es ambivalente. En primer lugar, es el escudo del Atlético de Madrid, lo que se lleva en la camiseta, lo que está zurcido a la camiseta, y de otra manera también ha sido el escudo del Atlético de Madrid en el sentido de que él ha sido el defensor del Atlético de Madrid, el que ha conseguido que se hable de él y no del equipo muchas veces. Simeone es mucho más que un entrenador en el Atlético de Madrid. Simeone es una figura comprometida con la causa atlética, un entrenador transformador, porque ha cambiado la historia del club y es una persona que ha vivido en comunión con el aficionado del Atlético de Madrid, se ha identificado hasta el tuétano con el equipo y con lo que representa el Atlético. Es un entrenador comprometido con esa causa y antes de Simeone, el Atlético era un equipo de mandíbula frágil, proyectos inconstantes, y cuando Simeone llega, la inestabilidad a nivel institucional y deportivo era grande. Pero nos vamos a ir, si te parece, Luis Fernando, ya introducimos el primer corte al día D. Todo arrancó hace más de 10 años con el equipo eliminado los días antes en la Copa del Rey por un segunda B e incrustado en los puestos bajos de la Liga. Fue un 23 de diciembre de 2011 en el Vicente Calderón. Ese día, con su clásico traje negro, como también la corbata y la camisa, arrancó la era Simeone en el Atlético y fue con una curiosa anécdota con su hijo el día que le llamó el Atlético. Así lo cuenta en la entrevista que hizo con The Coach's Voice. Me llaman del Atlético de Madrid, de que querían hablar conmigo y que estaba la posibilidad de ser el entrenador del club. Mi hijo tenía 8 años en ese momento, el más chico, Juliano, y nos fuimos a un bar en una esquina, media luna de por medio, café con leche, media luna de corazón, como dicen ustedes. Café con leche por medio y le digo, mirá, me apareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid y no sé qué hacer. Y me dice, ¿y vas a dirigir a Falcao? Porque estaba Falcao en ese momento. ¿Y vas a jugar en contra de Messi? ¿En contra de Ronaldo? Me decía el pibe. Y le digo, y sí. Y me dice, en un momento entre mojar el croissant en la leche, me dice, pero pa, me dice, si te va bien no vuelve más, me dice. Y bueno, la verdad que por suerte por un lado y por mala suerte por el otro, porque no veo el continuo crecimiento de mis hijos, nos está yendo bien, claro. Y seguimos acá. Ese comentario, Álvaro, pues refleja claramente quién es Diego Pablo Simeone. Todas sus actuaciones, todas sus ruedas de prensa, todos sus partidos terminan siendo anécdotas desde la línea, los movimientos de su equipo, sus gestos, cómo anima la tribuna. Y es un hombre que se robó ya el alma y el cuerpo de los seguidores del Atlético de Madrid, porque le ha ido demasiado bien. Ha ganado bajo su mandato 10 títulos, 10 títulos. Y claro, él siempre tuvo ese destino muy claro con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, siempre lo tuvo muy claro. Uno de los puntos cardinales más importantes del cholismo es precisamente el tener una hoja de ruta clara. Y es una hoja de ruta que pasa por pensar en el siguiente objetivo inmediato, ¿no? Un partido a partido, como suele decir él, pero al mismo tiempo, como vamos a ver en próximas declaraciones, y hemos podido intuir también en esta última, el Cholo Simeone demuestra que aparte de ese partido a partido con el que la afición del Atlético de Madrid está encantada, también el Cholo Simeone tenía un plan a largo plazo. Él sabía que podía ser el entrenador del Atlético de Madrid, se preparó incluso ya desde su etapa de jugador para esa transición y para volver al club un día, no vistiendo pantalones cortos, sino vistiendo esa camisa negra y esa corbata negra. Y bueno, pues al final esa hoja de ruta que él tenía se ha cumplido. La anécdota que cuenta, por cierto, Luis Fernando es entrañable, porque no sé si estás fijado, que deja también atisbar la madurez que por aquel entonces tenía ya el hijo, Juliano Simeone, con ocho añitos nada más. Claro, ya conociendo los jugadores y los rivales y la estructura de la liga, con ocho añitos. Familia que desde temprana edad vive y se amamanta de fútbol. Efectivamente, y a mí me gustó mucho cuando ganó la liga en el año 2021, que salió frente a las cámaras, también con sus niñas, que en un momento dado Simeone les dijo algo así como, ¿qué somos? Y las hijas dijeron, somos un equipo. Quiero decir, esa mentalidad deportiva prácticamente que la traslada al ámbito familiar y es que ese ámbito familiar tiene que ser importante para Simeone también porque hay un sacrificio personal detrás de ese paso de Argentina a España una vez más. A nivel laboral, Simeone tuvo que hacer un sacrificio, Simeone padre, y también seguramente la familia de Diego Pablo Simeone, bueno, pues para tener que aceptar que era Madrid el lugar en el que estaba la gloria de Diego Pablo Simeone. Pero bueno, el movimiento en el sentido más deportivo de la palabra ha merecido muchísimo la pena porque tú bien has dicho, con Simeone el Atlético ha ganado la friolera de 10 títulos, lo cual es una pasada teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid a principios del siglo XXI bajó a segunda división en un conjunto tremendamente ciclotímico. Así es, era un equipo lleno de turbulencias y de pocas expectativas dentro de la hinchada. Siempre considerado el más pequeño de Madrid y un equipo que para muchos no tenía futuro. Pero el que sí sabía que el Atlético de Madrid iba a ser el destino era Diego Pablo Simeone, como nos lo dijo incluso en esta entrevista con The Coaches Boys. Siempre quise volver al Atlético de Madrid desde el día que me fui, me fui de jugador. Ya no participando tanto dentro del equipo y dándome cuenta de que no servía mi presencia dentro del equipo porque impedía al entrenador estar con su tranquilidad por el nombre que uno tiene cuando ya empieza a ser más grande y lo que genera en periodistas, en la afición y toda esa situación. Y desde el momento en que me fui, me fui para prepararme para volver. Sabía que iba a terminar mi carrera en Argentina, sabía que iba a empezar a dirigir ahí y sabía que me iba a aparecer la posibilidad de dirigir al Atlético de Madrid en un momento difícil. Y me preparé para eso. Mis colegas hoy, con cuentos por ahí que parecen reiterativos, porque a veces cuando estamos juntos lo contamos, que siempre le fui contando lo que nos iba a pasar. Y hoy nos encuentra acá con alegría, con decisión y con ganas de seguir creciendo. Este audio tiene bastantes cosas de interés. En primer lugar, Simeone y muchos otros ex futbolistas en un momento dado han tenido que entender que como jugador ya no eran el de antes. Entonces, Simeone lo supo entender y supo canalizar ese declive de carrera hacia una nueva trayectoria como entrenador. Simeone se preparó, además, para volver precisamente a una sociedad de natural turbulenta. Y creo que le vino muy bien al Atlético de Madrid recibir con los brazos abiertos, además, a una persona que tenía las ideas tan claras, porque el Atlético necesitaba una persona que tuviese las cosas claras. Y me quedo con otro detalle también, y es el hecho de que a Simeone no se le ha visto encallar ni quedarse varado nunca en una situación personal ni profesional, ni como jugador ni como entrenador, porque en su caso siempre ha prevalecido por encima de todo el próximo objetivo. Hay una evolución como futbolista, como entrenador también. Luego lo explicaremos mejor en la parte táctica del programa. Dentro de ese crecimiento que habla Simeone, no solo está el individual como entrenador o el de club. Simeone también ha hecho crecer a muchos jugadores. La pasión que uno mejor lleva es mejorar a los futbolistas, porque salir campeón, todos queremos salir campeón. Pero creo que el mejor campeonato que tenemos nosotros como entrenadores es ver a los Coque, a los Tomás, a los Lucas, a los Correa, a los chicos que han salido de muy abajo peleando en las inferiores y hoy son profesionales de alto nivel, al crecimiento de Griezmann, al crecimiento de Oblak, y un montón que te puedo nombrar. Esto denota, Álvaro, pues que Simeone tiene dentro de sus planes todos los aspectos de la influencia del entrenador, desde la potencialización de los jugadores hasta la puesta en escena, pero aún va más allá. Es dejar en cada línea, en cada departamento del club, una filosofía. Una filosofía moldeada en Sevilla, moldeada en Madrid, cuando fue jugador del Atlético, moldeada en Roma, siempre con grandes entrenadores. ¿Por qué no me olvido, por ejemplo, de Radomir Antic? No me olvido de Sven Goran Eriksson, un gran entrenador durante 15, 20 años, que yo creo que tuvieron un aporte decisivo para Diego Pablo Simeone, nuevas maneras de ver el fútbol. En el Atlético se familiarizó con el concepto del contragolpe, mucho. Cuando ganó la Liga del Atlético en el año 96, era un maestro el Atlético en hacer ese tipo de cosas. En Italia fue seguramente la que en ese momento era la mejor liga del mundo. Una liga muy táctica también, donde creo que incluso los propios entrenadores se desafiaban intelectualmente en los partidos con maneras de jugar que en ese momento eran las que marcaban mayor tendencia. Y claro, después de recibir todo ese bagaje, yo creo que Simeone tenía las herramientas necesarias para ser un buen entrenador. Pero hay algo más que tiene que ver con la personalidad de Simeone. O sea, al fin y al cabo, tú estás llegando al retiro con muchas herramientas, pero porque tú has querido tenerlas, tú has querido escuchar, has sido una persona que se ha estado abierta. Y creo que eso es fundamental también. No todos los exjugadores tienen eso. Simeone lo tuvo. En el Simeone jugador ya estaba el germen del Simeone entrenador. Y es una personalidad forjada en muchas ligas, distintos países, distintos ambientes, que merece muy mucho la pena. La personalidad como entrenador es mi esencia de mi familia y de argentino que soy. Sin duda que los matices de Italia, los matices de España, cuando me tocó ser futbolista, redondearon a un entrenador que muchos dicen que es defensivo, pero creo que somos muy camaleónicos. Porque en un mismo partido podemos buscar distintos caminos para el mismo objetivo que ganar. No me cierro en ningún sistema de juego porque no creo que encerrarse en un sistema de juego pueda favorecer al crecimiento de los futbolistas que después hacen que el equipo responda bien. Y bueno, tengo la cabeza súper abierta, escucho mucho, pregunto mucho y bueno, después termino haciendo lo que creo mejor para todos. Y quedan el palmarés Álvaro trofeos y títulos en diferentes formatos tanto de Liga y de Copa, ¿no? Es un hombre que ha levantado todo tipo de trofeos. Sí, porque yo creo que ahí hay un apunte muy interesante por tu parte, Luis Fer, porque creo que al fin y al cabo él no es lo mismo ser un entrenador liguero que un entrenador copero. Tenemos que recordar, por ejemplo, que hasta hace pocos años era muy peligroso recibir goles en la primera vuelta de las eliminatorias porque los goles fuera de casa por ejemplo valían doble en caso del empate y ahí Simeone demostró tener la reversibilidad táctica como para ser capaz de hacer competir a su equipo no solo en un torneo del KO como por ejemplo la Europa League el primer título que gana con el Atlético de Madrid en el año 2012 como para luego ganar la Liga. Además, una Liga que se fue hasta más de los 85 puntos con el estrés que eso conlleva para los futbolistas y para el entrenador porque para mí esas son las ligas más difíciles las ligas en las que tú tienes que seguir ganando porque sabes que los que están contigo en la pelea por el título no dejan de ganar entonces bueno yo creo que sí que Simeone ha demostrado tener esa cintura táctica y esa inteligencia para saber preparar torneos del KO y también proyectos a largo plazo o retos a largo plazo como una Liga y de ese último audio que hemos escuchado yo me quedo con dos frases que para mí son fundamentales la primera escucho mucho y la segunda pregunto mucho seguro que descarta aquello en lo que no cree y seguro que potencia aquello en lo que cree pero al mismo tiempo me parece que eso demuestra por qué sus equipos difieren tanto del año 2012 al año 2024 es decir de jugar con un 4-2 como jugaba antes a jugar con tres centrales como lo hace en este momento es decir eso también demuestra que Simeone ha sido permeable a otras ideas y a otras influencias escucha mucho pregunta mucho y dice mucho también porque cada que puede dice cosas que quedan escritas en las historias de las ligas y de los campeonatos y estos títulos icónicos uno de ellos fue el título de la liga en la temporada 13-14 por delante del Barcelona y del Real Madrid además en la última jornada en la que se juega el título ante los Azulgrana en el Camp Nou grandes títulos y nosotros en base al trabajo a la continuidad a la constancia y a grandes futbolistas porque sin grandes futbolistas esto no se puede conseguir fuimos creciendo cada día más en lo que hacíamos nos hicimos muy duro desde el trabajo defensivo y de a poco fuimos creciendo ofensivamente apareció Costa apareció Arda en su momento Diego Rivas Adrián Vino Villa estaba Godín Miranda la verdad que teníamos un equipo que sabía lo que quería y vimos una posibilidad en un año donde uno de los dos había bajado un poco el camino normal que siempre tienen los dos y bueno fuimos por el que quedaba que era el Barcelona teniendo que definir en campo de ellos casi imposible también y lo hicimos posible ¿no? un año que seguramente quedará en la historia del fútbol en español A ver Álvaro es que miremos bien el palmarés el palmarés de Simeone uno que empieza a abrir en el computador y bueno en los libros de referencia y vemos encontramos el otro título de liga ya hablamos de uno el de la liga 20-21 campeonato también ganado por los rojiblancos en la última jornada como siempre todo lo del Cholo sufriendo y paso a paso partido a partido esta vez fue contra el Real Madrid como perseguidor se suma también el de la Europa League dos copas del rey y el título de la liga argentina con Racing ¿no? incluso en dos lados del mundo y siempre con el estilo Simeone sin duda y yo creo que hay una liga por ahí que tiene un especial mérito Luis Fernando sin quitar ningún mérito al resto ni al resto de títulos porque también la Europa League de 2012 o la Europa League de 2018 son torneos muy difíciles de ganar incluso la final de la Copa del Rey de 2013 pero ¿qué me dices Luis Fernando de la liga del año 2014? porque estamos hablando de que estaba Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la liga y que estaba marcando un montón de goles y que ambos equipos hicieron 87 puntos y que realmente estamos hablando de que era la élite del fútbol europeo el Real Madrid ese año llega a la final de la liga de campeones y la gana contra el Atlético precisamente creo que esa liga en concreto Luis Fernando tiene un mérito tremendo por sobre todo la entidad de los equipos a los que se la gana no estamos hablando de un Real Madrid y un Barcelona a secas sin más estamos hablando de dos trasatlánticos seguramente en uno de los mejores momentos de su historia ambos claro y además él vendiendo su propia su propia marca Cholo Simeone con su filosofía de juego con su planteamiento equipos retrasados equipos sólidos en defensa y equipo en la parte motivacional que era el David contra el Goliat el pequeño contra el grande el equipo colchonero el humilde contra el grande pero todo como en la vida Álvaro tiene su final como dicen algunos músicos pero también tiene su comienzo y cómo fue el comienzo de esta historia de una historia llena de triunfos símbolos y filosofía la de Diego Pablo Simeone me agarraba una carpeta y decía bueno vamos a trabajar esto me imaginé como cuando los chicos juegan yo jugaba de grande a ser entrenador y como que iba entrenando esa parte de preparar y de imaginarme y de ver lo que necesitaba el partido que venía y bajarlo a una hoja y hacer dibujos y las ideas que me venían lo copiaba y bueno y todo eso empezó a a generar mucho entusiasmo en mí tuve entrenadores con mucha personalidad delante mío que sin duda me ayudaron a a enamorarme de este juego es sin lugar a dudas todo un personaje Diego Pablo Simeone uno desde pequeño jugar al entrenador de fútbol eso es tener pues el fútbol en la sangre Álvaro muchas gracias muchas gracias por habernos acercado a este Diego Pablo Simeone conocer más de la figura de este entrenador que ya está en la historia del fútbol europeo y mundial pues sí sí lo está Luis Fernando ha sido un placer estar aquí y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de Simeone porque es un entrenador como la copa de un pino que seguro que va a seguir haciendo historia y dando que hablar sigues escuchando el podcast de The Coach's Voice y en nuestro podcast sobre estos entrenadores los entrenadores más importantes los que van dejando huella en este deporte a nivel mundial también como no podría ser de otro modo en The Coach's Voice también nos adentramos ya en el análisis táctico de cada uno de ellos de lo que ponen en la cancha de lo que hay que estudiar para poderlo ver de lo que hay que también investigar para poderlo poner en práctica y para ello contamos con la participación de 13 componentes por un lado estamos con Franco Parodi él es entrenador del primer equipo de la academia de Hugo Tocali ¿qué tal? Franco ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo andan todos? muy bien por aquí todos muy bien muchas gracias y también está con nosotros Alex Covelo él es ex entrenador del primer equipo de San José de Coex en la MLS y es actual entrenador asistente de la selección olímpica de los Estados Unidos ¿qué tal? ¿cómo vas Alex? todo muy bien por aquí Luis encantado de estar con vosotros muchísimas gracias y también el tercer componente de este grupo de análisis es Héctor García él es el redactor jefe de Coach's Voice España ¿qué tal Héctor? ¿cómo vamos? Hola Luis ¿qué tal? ¿todo bien? un placer bueno el placer es de todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa y los que están al otro lado de sus aparatos escuchando este podcast porque nos vamos a entrar en el mundo interesantísimo y al final el cual es el eje de todo este podcast que es el análisis táctico pero a ver para cada uno de ustedes como expertos desde su punto de vista si hablamos del perfil táctico ¿qué destacarían ustedes de Diego el Cholo Simeone como entrenador? a ver Héctor empezamos por ti bueno es complicado son muchas cosas pero yo creo que si debemos o podríamos quedarnos con algo de Diego Pablo Simeone entrenador es su capacidad de cambiar un equipo de mutar a un equipo la hablábamos en la primera parte la hablabais en la primera parte con Álvaro de este podcast es recogió un equipo casi en puesto de descenso y en el que la afición pensaba y temía de irse a segunda división y este recorrido de Simeone en Atlético de Madrid demuestra que no solo cambió el equipo sino lo ha convertido en uno de los equipos punteros en España y en Europa y todo dentro de ideas muy muy claras o sea hay un punto creo muy importante que es la gente y el aficionado puede identificar cómo es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone tiene puntos muy claves que siempre se repiten independientemente los jugadores vayan cambiando eso es algo muy importante creo para los entrenadores que es saber a lo que juega el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone a ver entonces Franco según dice Héctor es prácticamente su filosofía e imponer esa filosofía tú ves algo más también con Simeone que podría destacar yo creo que dentro del aspecto táctico de los equipos del Cholo lo que siempre se mantuvo a lo largo de los años es la gran capacidad de adaptarse de tener esa versatilidad de acuerdo a lo que propone el rival a las características a lo que sucede dentro del contexto de cada partido ir ganando perdiendo empatando un rival que por ahí te presta o te da la iniciativa del juego y poder tener esas herramientas para que en ese momento del juego que es una fase ofensiva quizás atacando una defensa replegada poder tener las herramientas como también tener herramientas contra un equipo que tiene una propuesta quizás proactiva y lo que busca es someterte creo que también una de las fortalezas de los equipos del Cholo es esa capacidad de adaptarse y quizás en los momentos en donde el rival busca someterte como equipo por ahí que se puede encontrar en una en una etapa de octavos de cuartos de semifinal de Champions como los equipos que puntean siempre en la Liga de España que buscan someterte de poder tener una defensa organizada y poder subsistir por decirlo de alguna manera a ese a ese sometimiento que buscan los equipos que tienen muy trabajado el ataque posicional entonces lo que considero es que a lo largo de los años algo que se mantuvo más allá del esquema con el que juegue es esa capacidad de ser o reactivo o proactivo de acuerdo a la situación y al contexto de cada partido y de cada rival ahí veo entonces Alex para ir contigo veo como dos vertientes dice Héctor que es saber a qué juega el Atlético de Madrid dice Franco que es adaptarse adaptarse a diferentes situaciones tú por cuál de estas dos te vas o tienes otra corriente otra alternativa que podrías decir que definiría al Cholo Simeone como entrenador No, yo creo que tanto Franco como Héctor lo han definido muy bien creo que lo primero que vemos del Cholo Simeone cuando llega al Atlético de Madrid cuando Gregorio Manzano tiene que salir es introduce los valores de cómo él vive el fútbol y cree que tiene que el Atlético de Madrid jugar en el campo en el terreno de juego porque ya lo había vivido como jugador y ahí ya empieza a cambiar el Atlético de Madrid y creo que empieza por la mentalidad que él tiene de ser siempre un equipo difícil contra el que jugar y de no rendirse nunca eso es lo primero y a partir de ahí como bien decía Héctor y como bien decía Franco es capaz de adaptarse a diferentes situaciones que aparecen en los partidos y contra diferentes rivales ha sido capaz de cambiar diferentes dibujos tácticos plantear líneas de cuatro plantear líneas de cinco ser agresivo y tener presión alta ser un poquito más conservador y esperar un poquito al equipo rival como decía Franco así pero todo empieza con cómo establece los valores del Atlético de Madrid que él visiona o envisiona de cara al futuro ahora pasemos a este segundo punto muy interesante creo yo sobre todo porque nos da un aspecto para conocer lo que es verdaderamente el Cholo Simeone en el banquillo dentro de las tribunas de análisis y periodísticas se habla de un Cholo Simeone que va cambiando de acuerdo a las necesidades según lo que nos han dicho Héctor Franco y Alex pero también vimos a un Cholo Simeone que arranca con una faceta defensiva o de un juego digámoslo un poco más de líneas unidas defensivas con bloques más hundidos alrededor de su área propuso incluso adelantar esas líneas en algún momento de estas temporadas y sacó una gran distancia dentro del campeonato pero en algún momento él también regresó al finalizar esa temporada regresó a su posicionamiento un poco más defensivo y el equipo incluso llegó a perder puntos importantes pasó de un 4-4-2 a un 3-5-2 actual y a este estilo de juego ustedes para ustedes entonces cuál es el verdadero potencial del estilo de juego de Simeone comenzamos por ti Héctor bueno yo creo que el verdadero potencial del estilo de juego es el resultado lo dice el Atlético de Madrid una filosofía muy clara la decía Luis Aragonés ganar ganar y ganar Simeone ha seguido ha seguido con esa estela y lo que comentaba tiene la capacidad aunque lo que comentaba Franco es un poco de versatilidad y él tiene muy claro en cuanto a respecto a la idea de juego es tener muy claro los principios que él quiere es tener una seguridad defensiva y atacar y atacar pero ese sistema lo hemos visto hay como dos Atléticos de Madrid que muestran un poco la evolución de Simeone también ese 4-4-2 con el que llegó el Atlético de Madrid a jugar dos finales de Champions ganó una una liga que le hablabais al principio al Barcelona y al Madrid que es muy difícil porque tienes que esperar que dos gigantes fallen o que no estén bien para tú ganar esa liga y ese 4-4-2 era un equipo si nos vamos muy atrás y lo analizamos era un equipo muy 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 seguro cuando se cerraba bloque bajo líneas muy juntas era casi imposible hacerle un gol y Simeone ha evolucionado ¿por qué? porque ha visto también que en función de la evolución del propio juego es decir ya no vale solo con defender y atacar y tener tu oportunidad sino que el juego te demanda también ser más dominador ser más físico un equipo más físico por eso yo creo que esa evolución al 3-5-2 en el que el equipo cuando sobre todo los partidos de casa esta temporada se estira y es agresivo es un equipo muy vistoso cuando se cierra ahí le surgen algunos problemas más defensivos pero es esa propia evolución de Simeone de ya no me vale con lo que hacía antes sino que tengo que hacer lo que hacía antes y seguir evolucionando y dentro de esa evolución es ese cambio del 4-4-2 al 3-5-2 Alex tú lo ves compensado así como lo está manifestando Héctor es decir que ya es un equipo que logró equilibrar esas fases ofensivas incluso hasta vistosas con algo defensivo que comete errores si lo ves tan equilibrado o crees todavía que no se ve bien esta potencialidad este estilo de juego de Simeone no yo creo que se ve clara la evolución creo que como decía Héctor cuando empezó el Cholo es cierto que una de las características que su equipo tenía era que defendía muy bien las áreas era muy muy bueno defendiendo un bloque bajo y era muy muy difícil de hacer de gol y aunque aún así recuerdo un partido contra el Barcelona en una Copa del Rey que realiza una presión altísima y es capaz de ganarle al Barcelona ese partido me parece que fue en el Camp Nou pero pero ha sido capaz de adaptarse de evolucionar y en función seguramente de los jugadores que tiene y los que ha ido incorporando entender que además de defender pues puede puede generar ciertos ataques a nivel a nivel posicional coincido 100% con Héctor y Franco ¿tú crees que el Cholo buscará otro desarrollo partiendo del análisis aquí no tenemos nada de adivino ni mucho menos pero ¿por dónde podría ser otra evolución de este juego del Cholo sabiendo que ya al menos logró equilibrar la parte defensiva a volverse un equipo ofensivo? Bueno yo creo y coincido con con lo que han dicho mis compañeros y lo que agrego primero es que creo que esa evolución ha sido un círculo en el que se fue retroalimentando lo que fue pensando para el futuro y los jugadores que fue contratando en los últimos periodos del fichaje creo que fue él pensando de transformarlo este 3-5-2 posiblemente por momentos el juego demanda y como es dinámico el esquema después se va desdibujando y se van encontrando los espacios libres en esa fase ofensiva de la que estamos hablando que tiene quizás más desarrollada que otros años en un 3-4-3 en algún momento lo ha hecho y creo que en el futuro es un esquema que también lo puede implementar como esquema madre por así decirlo por decirlo de alguna manera a mí me gusta hablar de esquema madre porque los esquemas se van desdibujando mismo el 3-5-2 la versatilidad que le permite tal cual lo está trabajando hoy es quizás poder tener una línea de 5 y se transforma en un 5-3-2 en una defensa organizada baja para tener mayor cobertura del espacio espalda de los defensores o quizás esos carrileros subirlos y pasarlos a la zona de mediocampistas y poder presionar quizás con el carrilero del lado sobre el lateral rival y haciendo una basculación donde el stopper del lado tiene vigilancia al externo y se transforma en una línea de 4 entonces esas posibilidades les da quizás en su fase defensiva en bloque bajo tener mayor cobertura de la profundidad y cuando el equipo necesita tener una presión un poquitito más agresiva esos carrileros levantarlos y prácticamente defender en una línea de 3 o con una línea de 4 con el carrilero opuesto que se inserta creo que todos estos cambios los fue haciendo a partir del pensamiento de él de evolucionar lo que ya tenía hecho muy bien que era la postura reactiva de defender en bloque bajo y ser muy eficaz al contraataque y que este 3-5-2 te permite también en fase ofensiva cuando el rival te otorga la pelota o por tus características poder someterlo tener solamente dos jugadores en amplitud y mucha gente por dentro que es lo que permite tener un volumen de juego lo hemos visto en muchos equipos con este esquema en las combinaciones dentro cuando subís a los carrileros en algún momento logran conseguir profundidad con esos carrileros hola Franco diste un golpe en el clavo y yo quiero tocar este tema con los tres para comenzar a cerrar nuestro espacio el cual fue que él consiguió los jugadores para empezar a hacer una evolución dentro de su sistema se habla mucho incluso en la primera parte de este podcast hablamos de la capacidad de Simeone para mejorar para potencializar jugadores pero ahí es donde empieza también el dilema entonces ustedes creen que todavía el Cholo tiene esa capacidad o él ya está incluyendo figuras externas que vienen de otros clubes con esas funciones que no necesitan tanto de esa potencia del Cholo Simeone o él todavía sigue basando eso en la potencialización de los jugadores y haciéndolos mejor para basándose que son todavía jugadores que pertenecen a un club que no hace parte entre comillas de la gran élite del fútbol español Franco bueno creo que es aún más difícil convencer y y hacer jugar un equipo con una de una determinada jerarquía y una determinada trascendencia en el mundo del fútbol bajo los valores y los principios y la la intención que tiene el entrenador creo que eso parte de de su convencimiento el convencimiento viene a raíz del conocimiento del juego principalmente y después de la empatía con el jugador de su forma de transmitirlo porque bueno todos sabemos que es un un entrenador con un espíritu muy similar al que fue como jugador ¿no? una una perseverancia una una voluntad de trabajo un temperamento el que creo que el jugador en su mayoría porque siempre habrá jugadores que quizás no les puede llegar tanto pero creo que en su mayoría a grandes jugadores en el caso de Griezmann por ejemplo de poder convencerlos seguir dándole herramientas que sea funcional para el equipo que en ese en ese rol que se le va otorgando que fue muy cambiante que también se sienta importante y que siga sacando relucir sus características de de jugador de elite ¿sí? creo que ahí está la gran capacidad y creo que la tiene y año tras año imagino que la sigue mejorando porque es cada vez más difícil con los jugadores que van llegando que los que se encontró en una primera instancia que quizás no tenían la relevancia de de talla mundial como si lo tienen ahora no sé si fue claro Alex para ti potencializa jugadores o ya incrusta jugadores a estos sistemas no yo creo que es un poco las dos vertientes es un poco las dos cosas una de las cosas que tiene Chor Simeone es que tiene un carácter fuerte y es capaz de llegar al jugador entonces creo que él sigue teniendo la capacidad para mejorar al jugador y a la vez él ve cómo se tiene que adaptar para que el jugador tenga esa libertad también si le llegan jugadores con mucha más calidad y a lo mejor también un poquito más grandes como decías tú no estrellas pero sí que con más renombre y creo que se ha visto creo que el Atlético de Madrid cuando empezaba a jugar al inicio era mucho más balón largo y segundo jugada y someter al rival en campo contrario llegando de esa manera y en los últimos partidos en este último año hemos visto como el Atlético trata muchas veces de salir jugando utilizando tercer hombres utilizando combinaciones por dentro creo que sí que lo sigue haciendo pero no creo que cambie la forma de liderar un equipo que me parece que es lo justo claro entonces ahí va liderazgo ya tenemos liderazgo tenemos filosofía tenemos adaptabilidad podemos concluir entonces Héctor que ya tenemos a un Cholo Simeone camaleónico que se fue formando y fue cambiando de acuerdo a las necesidades o tú crees que esta también era la filosofía desde el comienzo que tomó el club yo creo que cuando hablamos de Simeone potencial jugador se nos viene a la cabeza el principal ejemplo es el de Antoine Griezmann Antoine cuando llegó de la Real Sociedad era el típico extremo vertical casi punta y con Simeone tuvo que casi casi ir a la universidad para transformarse en lo que ahora es un jugador total tenemos un informe además en The Coaches Boys en España en la web que lo recoge la ha convertido en un jugador total es decir tienen presencia por todo el campo sacrificado en defensa capacidad para llegar arriba y eso te lo da Simeone ¿qué te pide a cambio Simeone? sacrificio es decir si tú quieres alcanzar tu plenitud con Simeone lo puedes hacer pero él demanda también que tú tienes que estar implicado Griezmann es un ejemplo bueno luego hay otros jugadores que han pasado que no han conseguido eso no me gusta hablar de porcentajes pero un 80 85-90% todo jugador que pasa por la mano de Simeone mejora Arda Turan es otro gran ejemplo era un jugador muy virguero muy virtuoso filtrador de último pase llegó Simeone y lo transformó en un pedazo de crack que fue al Barcelona por un precio muy alto también es verdad que luego este tipo de jugadores a lo mejor no se adaptan en otros entornos pero Simeone tiene esa capacidad ahora por ejemplo esta temporada se me viene a la memoria Samuel Lino Samuel Lino era muy parecido a Griezmann extremo él lo está convirtiendo en carrilero para jugar ese 3-5-2 es decir si el jugador es sacrificado y entiende lo que le piden del entrenador que Simeone es fácil entenderlo vas a mejorar con Simeone y a lo mejor un jugador por poner un ejemplo un jugador de 6-7 te lo leva a un 9 incluso aunque estés en tus últimos años de carrera como fue Luis Suárez que dio esa Liga Atlético de Madrid o David Villa que llegó cuando ya muchos no creían después de su paso por el Barcelona en él llegó el de un año más a máxima plenitud entonces eso también es Simeone y eso también recoge un poco todo Simeone te mejora todo el equipo jugadores estructura y al final él ha hecho al Atlético de Madrid le ha llevado a la máxima expresión y un hombre que pasó definitivamente la historia del fútbol del Atlético de Madrid y de la Liga Española General así vamos llegando al final de este podcast muchas gracias Franco muchas gracias Luis muchas gracias a todos muchas gracias a Alex muchas gracias Luis un placer un placer hasta pronto también en nombre de Álvaro Romeo que nos acompañó en la primera parte de este espacio de Héctor García redactor jefe de Coaches Boy muchas gracias muchas gracias a ti Luis los esperamos en la próxima edición mi nombre es Luis Fernando Restrepo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!